Sabéis que la corrupción es un tema que nos preocupa esencialmente en nuestro grupo parlamentario y que efectivamente ha dado lugar a la remoción del Gobierno de Mariano Rajoy hace solo una semana y que muchos han sido los casos de corrupción que han dado o que han puesto en entredicho la calidad de nuestra democracia. De ahí que ante la presentación por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de una proposición de ley de lucha contra la corrupción y de defensa de los denunciantes, pues nosotros hayamos presentado una serie de enmiendas que creemos que resultan muy importantes para poder mejorar el texto de la ley. En primer lugar, lo que nos preocupa esencialmente es que aquellas personas que se atrevan a poner en conocimiento de la autoridad independiente que se crea los casos de irregularidades tanto en la Administración como en el sector privado que afecta al interés público, pues puedan ver absolutamente garantizada su indemnidad, indemnidad familiar, laboral, social. Para ello, fomentamos el anonimato en las denuncias. La denuncia anónima garantizará precisamente que se pueda, de alguna forma, proteger la indemnidad de las personas que se atrevan a denunciar. Y digo a denunciar porque en la ley se utiliza el término denunciante, que a nosotros es un término que no nos gusta, es un término decimonónico y que de alguna forma remite al procedimiento penal. Nos gusta mucho más un término o una palabra que se utiliza habitualmente en el derecho comparado, que es hablar de alertadoras o alertadores, aquellas personas que ponen en conocimiento de las autoridades obligadas a investigarlas los casos de corrupción. Hemos introducido otra serie de enmiendas, como por ejemplo garantizar la absoluta independencia de quien presida esa autoridad independiente mediante su inamovilidad durante el tiempo que dure su mandato y también hemos establecido un catálogo muy amplio de infracciones y sanciones en donde además aumentamos las cuantías de las multas para que efectivamente la sanción a todos aquellos que no quieran colaborar con la autoridad independiente sea una sanción con un efecto de que se intenten evitar este tipo de conductas obstructivas. Ya dijimos en la toma en consideración que nosotros íbamos a poner el marchamo de calidad a este texto legislativo que se estaba proponiendo y creo que con el grupo de enmiendas que hemos presentado esencialmente al texto nuclear de la ley lo vamos a conseguir.